Lo primero que debemos hacer para poder solucionar cuando en Valgur Gate 3 no te responde o bien se queda cargando, no te carga cualquier problema que tenga relación con Valgur Gate 3 Lo primero que vamos a hacer para poder corregir este problema va a ser que visites el sitio oficial que te hemos dejado en la descripción En el cual te enseña todas las soluciones y paso a paso de lo que debes aplicar para poder corregir este tipo de problema Vale, nosotros en este video te lo vamos a enseñar, algunos paso a paso para que lo puedas solucionar Lo primero que vamos a hacer cuando este se congela, no responde, puede que tengas algún tipo de problema con los requisitos del juego Algunos de los requisitos mínimos son los siguientes, aquí te los voy a dejar enlistado y si no cumples con alguno puede que sea el problema por el cual no puedes jugar a Valgur Gate 3 Vale, por otro lado lo que vamos a hacer va a ser actualizar el juego, los controladores y Windows Update Lo primero que vamos a hacer para poder actualizar Valgur Gate 3 va a ser ir direct a Steam, por ejemplo buscar el juego en tu biblioteca Supongamos que este es el juego, únicamente le vas a dar en actualizar Para que el juego se actualice siempre vas a dar en propiedades, luego en aplicaciones El juego siempre se actualice cuando haya alguna actualización disponible Vale, por otro lado vas a actualizar lo que son los controladores gráficos Lo que vas a hacer es muy simple, vas a ir aquí al buscador de Windows Vas a buscar Administrador de dispositivos Vas a presionar ahí y luego aquí en Adaptadores de Pantalla vas a dar clic Y vas a buscar la tarjeta gráfica la cual utilizas Únicamente vas a presionar la tarjeta que utilizas, clic derecho y le vas a dar en actualizar controlador Esto lo que vas a hacer te va a dirigir al sitio oficial de tu tarjeta de video Y luego ahí ya deberías seguir el paso a paso dependiendo de tu tarjeta de video de como actualizar tu controlador Por otro lado para poder actualizar Windows Update ya que es uno de los siguientes pasos Es muy simple, vas a ir a Windows, a Configuración Y luego en la parte inferior izquierda aparece Windows Update Vas a dar aquí en buscar actualizaciones y como ven aquí ya me aparece una actualización disponible Le vas a dar en descargar e instalar y con eso ya no deberíamos tener problema para que el juego no se nos cierre solo en tu ordenador Por último, la última solución va a ser verificar los archivos del juego ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple, vas a acceder a Steam Luego a tu biblioteca, vas a buscar el juego en cuestión Vamos a suponer que este es el juego, en todos son los mismos Así que lo que vas a hacer, clic derecho, propiedades Luego en instalados y vas a verificar integridad de los archivos del juego Esto es lo que vas a hacer, te vas a reparar todos los archivos dañados, archivos faltantes O archivos temporales que no se han utilizado en el juego Y te vas a corregir el problema cuando este se te cierra solo Así que si tienes más dudas puedes dejar un comentario en este video en nuestro sitio oficial Solucionar.pro